...para todos. Bueno, este barco es un Ketch. O sea, un Ketch es un barco que tiene dos palos, que tiene mayor y mesana. A diferencia de la goleta, que tiene trinquete y mayor. O sea, cuando veáis un barco con dos palos, en el que el de proa es más pequeño que el que está más a popa, entonces eso es una goleta. Cuando el de proa es más grande que el que está más a popa, es un Ketch. Esto es un Ketch, porque tiene el palo mayor y el palo mesana. Las velas se llaman como el palo. Vela mayor y vela mesana. La vela de proa es la Génova. Esto es un baby style. El style es el, ¿cómo han dicho? El alambre. El alambre que arriostra el palo con la proa. Y es el que sirve además de guía para el foque o el género. Style y baby style. En un barco está el style, el back style, que es lo mismo por detrás. Bueno, los ovenques. Los ovenques que son los que arriostrae el palo lateralmente. Hay ovenquillos, los ovenques más pequeños. Luego está el style, el back style y el jack style. Ya que está ahí abajo sube una cerveza. Entonces, algunos barcos tienen dos style, el style principal y el baby style. Este baby style es para la trinqueta. Normalmente lo llevamos desmontado, porque no vamos a montar la trinqueta. Salvo que haga vientos duros. Entonces, en vez de usar la Génova, usaremos la trinqueta. La trinqueta es una vela más pequeña, nos sirve como sustituto o como complemento, pero sobre todo como sustituto del Génova. El Génova, este es un Génova bastante grande. Normalmente, si llevamos el Génova, no suelo montar la trinqueta. Pero si el viento es duro o viene mal tiempo, entonces en vez del Génova montamos la trinqueta. Para lo cual, habría que llevarse esto allí a proa. Ese es el pelícano. Ese gancho de ahí es el pelícano en el que ajusta efectivamente el baby style. Y montaríamos aquí la trinqueta que está en el garaje. Bueno, entonces, hemos dicho Génova, mayor y mesal y trinqueta. Los elementos que sirven, los cabos que sirven para izar las velas se llaman drizas. Entonces, el Génova es un Génova con enrollador. Entonces, va siempre ahí arriba, no lo vamos a tocar la driza, pero sí vamos a jugar con el cabo del enrollador, que es este, para enrollarlo, o con las escotas para maniobrar con él. Estas son las escotas, las dos escotas. En un caso, una será la de barlovento y otra la de sotavento. Entonces, siempre el Génova se abre por sotavento. Entonces, en función del viento que llevamos y del rumbo que hagamos, sacaremos el Génova por un lado traslucha. ¿Qué es eso? No, no. Eso es cómodo. Vale, vale. Luego hablamos de las maniobras. Las maniobras son dos, la virada y la trasluchada. Las dos son viradas. Una es virada por avante y trasluchada es virada por avante. Entonces, cuando llevamos el viento portante y no vamos a cruzar la proa por el fil del viento, lo que hacemos es trasluchar. La trasluchada es una maniobra delicada. Hay que hacerla con mucho cuidado y es bastante más comprometida que la virada por avante. Entonces, cuando hagamos una trasluchada tendremos que tener mucho cuidado. Pero practicaremos las dos, la virada por avante y la trasluchada. Pero, tanto una como la otra es hacer que el viento pase a la otra banda. Entonces, ya sabéis que contra el viento solamente se puede navegar a un cierto ángulo, que es el ángulo de ceñida. En este caso, hay una banda que ciñe mejor que la otra, pero estamos en el orden de los 30 a 30 grados. O sea, 30 a 35 grados. Y eso cuando vamos muy ajustados. Si no, si queremos ir más cómodos, pues vamos un poquito más abiertos. Sin embargo, en empopada prefiero ir a más grados, a 45 grados porque, claro, es mucho más inestable cuando llegamos el viento por copa y entonces la tendencia a trasluchar es más peligrosa y no quiero trasluchar a salvaje. Entonces, siempre vamos abiertos a unos 40, 45 grados. Pero lo iremos viendo en la práctica. Entonces, para maniobrar el Génova, repito, enrollador. Lógicamente, para alargar el Génova hay que alargar primero el enrollador. El enrollador tiene que ir sujeto a la altura de la bañera. El cabo es un pelín corto, pero bueno, es lo que hay. Espero que no tengamos problemas y no lo cambiaremos. Y las escotas que van por fuera de toda la jarcia firme hasta que llegamos a los winches de popa que son con los que se maniobra el Génova. Entonces, azules escotas, el rojo, el enrollador. Para recoger el Génova hay que tirar del enrollador. Normalmente, como es un Génova grande, cuesta bastante. A veces hay que venir uno o dos a proa para tirar desde aquí y otro en el winche pequeño que hay en la bañera tratando de recoger. Primero recogiendo a mano a medida que los de proa vamos tirando y siempre una escota ligeramente tensa, digo ligeramente, no muy tensa porque si no nadie puede enrollar, pero ligeramente tensa para que la vela se pliegue sobre sí misma sin demasiada holgura. ¿Vale? Entonces, Génova, ¿está claro? Bueno. Para recoger, entonces, estás diciendo que hay que venir aquí para ayudar con un enrollador. Si el viento es fresquito, normalmente desde popa es complicado, cuesta bastante. Entonces, uno o dos con chaleco y con el arnés venimos aquí y desde aquí tiramos. Pero bueno, lo iremos viendo caso a caso. Si podemos tirar desde allí, pues no hace falta que vengamos. Normalmente, como es un Génova grande, a nada que el viento sea un viento fresquito, cuesta, cuesta bastante de enrollar desde popa. ¿El puño está muy alto o no? ¿El puño del Génova? Pues sí, está alto. ¿Por qué? Depende, o sea, depende de cómo, como si lo llevas muy abierto, está alto. Si vas muy ceñido, pues no, no está tan alto. No, lo hacía por la de la Yankee, que tiene el puño muy alto. No, pues esto no es un Yankee. Esto es un Yankee. Capi, una pregunta. ¿Aquí el grumete no sabe lo que es el viento fresquito? Pues un viento que ya tenga, a partir de 12, 14 nudos, ya es un viento. Cierta entidad. Un viento que tenga ya cierta consistencia. Vale, gracias. Que no se ha vendado malo. Le recito en la escala de Mofor. Sí, luego le recuerdo en la escala de Mofor para que se lo aprenda. Le activa cien veces. Le activa cien veces. Calma, ventolina, mojito, pojo, bonancible, fresquito, fresco, frescachón. Ya lo demás ya es para la segunda lección. Exactamente.